Yeah, yeah, si, si, bueno pues después de 30 minutos de estarse instalando el juego por fin puedo pronunciar estas palabras Hola como están habitantes del planeta gamer bienvenidos al primer episodio de mafia 3 la serie una de las series que yo mas he estado esperando De verdad yo les dije que mafia 2 me encantó y llevo muchos años esperando a que sacaran mafia 3 y por fin llego el dia Así que ponemos dificultad normal seleccionar punteria asistida desactivada Ya saben que a mi la punteria asistida no me agrada del todo me gusta mas yo a veces termina troleandote la punteria asistida Y mas que yo no estoy acostumbrado a utilizarla solamente en grande fauto si acaso es el unico juego donde suelo utilizarla Pero yo preferiria dejarlo desactivado muy bien hace unos momentos acabamos de subir el ultimo capitulo de mafia 2 Y ahorita en estos momentos comenzamos con mafia 3 si tengo entendido El mafia 2 se desarrollaba en la ciudad de Nueva York y este en Los Angeles Dice mafia 3 tiene lugar en una versión ficticia de los Estados Unidos Queríamos crear una experiencia cautivadora y autentica que capturara la esencia Consideramos que el comportamiento del lenguaje y las creencias racistas bla 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 Oye me quitan los subtítulos demasiado rápido Como pretenden que lea esto? Me lo puedo brincar acaso? Hangar 13 Hangar 13? Que soy de la fuerza aerea o algo por el estilo Creo que esto se desarrolla en una ciudad basada en Los Angeles Porque la otra se basaba en la ciudad de Nueva York Y... no, esta también es Nueva York Bueno, a mi me lo parece que es Nueva York ¿Veía que era Los Angeles? Una ciudad moderna de valores tradicionales sureños Subestime lo lejos que iba a llegar Lo que iba a hacer Visite el histórico French Ward Y disfrute de la cocina local en un restaurante de 5 tenedores No bastaba con matarlos Lincoln Clay los utilizaba para enviar un mensaje O pase la tarde en el Bayou Y disfrute de su esplendor natural Salmar Cano ni se imaginaba lo que iba a desencadenar Newport ¿Qué? ¿En serio? Diversión segura para toda la familia Su próximo destino vacacional Esta ciudad sobrevivió a 1812 A la guerra de secesión ya Dios sabe cuántos huracanes Pero cuando Lincoln Clay fue a por la mafia Provocó más daño que todas las guerras y los huracanes juntos La madre de Lincoln lo abandonó en 1947 Cuando tenía un par de años Decían que la madre era dominicana Supuse que su padre era blanco Quizá italiano No importaba Entonces Si parecías negro Eras negro Igual que ahora supongo Estuvo en el orfanato hasta 1958 ¿Cuándo conoció a Lincoln Clay? En 1966 Yo dirigía operaciones secretas de la CIA en Laos Me lo prestó un grupo operativo conjunto de la CIA y el departamento de defensa Un chico tranquilo Un buen chaval Dos corazones púrpura Una estrella de bronce y la cruz por servicios distinguidos Sirvió a su país con honor y distinción Cuando el ayuntamiento cerró el orfanato Lo captó Sammy Robinson Sammy dirigía la mafia negra en Del Rey Hollow No me parecía bien Pero los huérfanos no tenían muchas opciones entonces Los chicos como Lincoln Los que han sido Abandonados Siempre buscan un hogar Un lugar al que pertenecer Creyó encontrarlo en el ejército Pero una vez Que lo pierdes Nunca lo recuperes Al volver de la guerra Acabó viviendo con Sammy Sammy debía mucho dinero a la mafia italiana Y Lincoln podía ayudarle Es una lástima lo que pasó Me parte el corazón Ok, están contando la historia del protagonista de esta serie Que se llama Lincoln al parecer No, no, no No es Lincoln Burroughs El de Prison Break Es otro Es otro Muy diferente Que pasó de ser un militar Que sirvió con honores a su país Esto es lo más absurdo Que he oído nunca Usar dinero real Para robar a los federales Joder tío Ni que fuera nuestro dinero Este es Caleta Además no es nada Comparado con lo que vamos a sacar ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es Coge las llaves del camión Y vámonos cagando leches ¿Es de Escaleta? ¿Acaso están hablando de Vito Escaleta? ¿Acaso escuché bien? Recoge las llaves A ver, tengo que Poner atención a esto, eh Tengo que poner mucha atención a esto Porque mencionaron A una Escaleta Y yo el único que conozco Es Vito Así que Voy a checar Dice que Que agarre las llaves Las llaves Que supongo que estarán No sé si dejarlo así Ah, caray Se reventaron aquí a dos tipos Pero si tienes dudas ¿Por qué arriesgarse? Entonces ¿Los mato? Si los mato Y si me lo Me lo tuerzo de una vez Adiós Este ¿Sigue vivo? ¿Qué hago? A ver Me dice que apriete ¡Oh! Puedo cargar a los cadáveres Bien, eso me gusta Vamos a ponerlo en un rinconcito Donde La gente Pues no lo puede escuchar, ¿no? Bueno Donde no lo puedan oler Más bien Porque escuchar Podríamos irnos Tú tienes las llaves Así que puedes conducir Vamos Hay que largarse de aquí ya Ok Vámonos Dinero de Vito Escaleta Bueno Dijeron Escaleta Pero no dijeron Vito Precisamente Estamos en el año De mil Estamos en los años sesentas Y Vito Todavía seguía joven En los años cincuenta Así que sería legítimo Que Que siguiera existiendo En este punto de la historia Aunque no estamos En el mismo barrio de Vito Eso también es algo Diferente Prende Prende Cochinada ¡No prende! ¡No prende! La mensada Ahí está Ah, no, sí Ya prendió Ok Ahí tenemos La radio puesta Listo, listo Un pequeño corte Porque Tenía que quitar la música Ya saben que Estas cuestiones Del copyright No es culpa mía Reclámenle a YouTube Que se pone delicado Y es en serio Cualquier musiquita Y paz Copyright Que solo puede subir Uno de los dos ¿Qué coño estás haciendo? Nada, nada, nada Voy bien, voy bien Me distraje un poquito Entonces Llevadlo al muelle De carga Se la comió todita En nuestra treta Se lo creyó Puede que alguno De estos tipos Sean un poco brutos Con el lenguaje Como si nunca Me hubieran llamado Negro Lo sé Pero lo que digo Es que si le sigo El juego No es personal Lo único Que me importa Es echarle el guante Al dinero El dinero El dinero De escaleta Que al parecer Nos lo robamos O ¿Qué pasó? A ver Salir del vehículo Aquí te sales con cuadrado Que curioso Que curioso Que me hayan cambiado El formato de los botones ¿Qué hacemos? ¿Pistola? 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 ¿Con cuál cambio de...? ¿Con cuál era el botón Con el que cambiaba De arma? ¿Vamos allá? Sí Soy un guardia Soy chido Ábreme No traigo pistola Porque aquí este Vamoso me dijo Que me quitara Discriminación positiva Es lo que hay Está todo el país Pegado al puto retrete Entra a la Reserva Federal Esto Lo cambiará Todo Este es mi objetivo actual Entrar a la Reserva Federal Reserva Federal ¿De qué? En cuanto a ti Coge esas bolsas del camión Vas a llevarlas al crematorio Recoge el dinero ¿Cuánta pasta traes aquí? O sea A mí me toca hacer la chamba Al tipo S Se lo llevan Porque es blanco Y yo por ser negro Me dicen ¿Sabes qué? Tú te vas a encargar De El llevarte las bolsas Al cabo que no me importa Ve Soy un méndigo gorila Me vale caca Soy fuerte ¿Saben por qué me ponen a mí A hacer el trabajo pesado? Y ustedes se quedan ahí Como holgazanes parados Porque son débiles Son razas débiles Yo soy fuerte Y puedo con esto Y con más Pónganle todo lo que quieran Tienes que dejar esa escopeta ¿Llevas algún arma? Estoy aprendiendo Bien Una maldita cosa menos De la que preocuparme Puedes cogerla al salir Nada más eso me faltaba Estás viendo que estoy cargando Dos costalotes de dinero Y sales con tus mensadas El crematorio está abajo En el sótano Por aquí Ok En el sótano Creo que nunca os había visto Por aquí antes Estuve en Georgia un tiempo Ahora está fuera de servicio Mi primo lleva más de un año Intentando ganarse la vida aquí Sirvió en la marina En dos ocasiones Tiene un montón de condecoraciones Y el gobierno le dice Gracias pero Bla 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 Uy si soy chido Mi primo está bien condecorado Yo fui a la guerra Y también soy condecorado Porque no lo sabes Mientras te contratan a cualquier negro Sin pestañear Pero que racistas son Se la pasan hablando De los negros Como si fueran Que Como si fueran animales Y es lo que decía Hace un momento Osea basaron El racismo Realmente como estaba En aquel entonces El racismo era Así de fuerte Será mejor que no estés jugando Ahí atrás hijos de puta Que te jodan Dios Mira eso No sabía que tuvierais Tanto oro Washington lo lleva Arriba y abajo Con motivo de la guerra Está aquí Luego lo envían a Dallas Luego vuelve Esto no tiene Ningún puto sentido Pero que tremenda Cantidad de oro Eso es lo que nos vamos a robar Es lo que pretenden Que nos robemos Acaso Este loco Quiere que nos llevemos Todo ese oro O que Este es el crematorio Y en el crematorio O que Todas estas bolsas De dinero Pon el dinero Sobre la mesa Y van a cremar El dinero O que No me digan Que lo queman Porque es dinero lavado Imaginé que sería más grande Cumple su función Solo te da problemas Cuando se atasca el tubo Estoy quemando el dinero ¡Está loco! ¡Minudo calor! Antes se usaba carbón Pero hace alrededor de un año Cambiamos al petróleo Mantiene una llama más constante ¡Están locos! Mata a un tipo Para convencerme De que me pasara al petróleo Le dije que no me interesaba Mata al guardia del incinerador ¡Ahí le va! ¡Ahí le va señor guardia! ¡Toma! 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 Oye No sé si bastaba con el fuego Para matarlo Ese tío era un capullo Tenemos que irnos Dale y Elise Llegarán de un momento a otro Bastaba con los trancados ¿Para qué quemarle la jeta? ¡El pobre tipo! ¡Ve! ¿Cómo quedó? ¿No tengo arma? A ver Este es el botón de las armas Ok Tengo que grabármelo bien Porque en una emergencia Lo voy a necesitar Si necesito la arma ¿Y si lo he hecho al incinerador? Para agacharte R3 Ok Queda entendido ¿Entendido? Pero ¡No lo puedo meter al! Ok Yo quiero echarlo al incinerador Para hacerlo chido Pero No quiso Quería ocultar la evidencia ¡Ve! ¡Qué tremenda! ¡Cantidad de dinero! ¿Pero por qué estaban quemando el dinero? ¡No entiendo! ¿Está bien que sea dinero lavado? Pero sirve Sirve de todos modos Que me tengo que reventar a aquel también ¿Me lo reviento? ¡Yo me lo reviento! Yo sí puedo Para ponerte a cubierto X ¿Recuerdas esa casa que hemos estado alquilando? ¡Uy! Les llamé anoche Bueno que me puse a cubierto, eh Apenas alcancé Porque se dio vuelta aquel Lo jalo ¡Adiós! ¡Adiós! Quítate de a cubierto Un arma Bien, perfecto ¡Adiós! ¡Eso! Pistolazo en la jeta Y... Cambiar de armas Tengo dos armas Una escopeta ya Menú de armas Mantén presionado L1 Cambio rápido Oprimeo L1 Perfecto Tengo dos armas ¡Oh! Tengo una ¡Thompson! Esta es una... No, es una K-47 No sé qué carajo sea ¿Qué? Me está reclamando Si yo estoy haciendo todo el trabajo sucio Así que no andes con tus tonterías, eh Aquí, ¿qué? Tengo que... Hackear Esta cara fuerte Digo hackear Espero que la combinación de escaleta Sea buena Escaleta ¿Por qué dicen escaleta? Siguen diciendo el nombre El apellido Escaleta ¿Será su hijo? ¿Será su... ¿Será él mismo? ¡Joder! Un poquito ¡Vamos, Godzilla! ¿Se abrió? ¡La Reserva Federal! ¡Tenemos acceso a la Reserva Federal! ¡Qué tremenda cantidad de dinero que nos vamos a llevar, eh! ¡No me jodas, tío! ¡Es precioso! Yo me ocupo de esta sala Tú haz lo que puedas desde fuera Cuando los chicos terminen de taladrar Empezaremos a tirar esto ¡Todo lo que siempre soñamos! ¡Todo lo que siempre soñamos! ¡Oh, oh! ¡Por quita sea! ¡Oh, oh! ¿Has activado la puta alarma? ¡No sabía que esta jaula tenía otro sistema! Vale Contendremos a los guardias Vienen por la izquierda Van a querer abrir las puertas laterales Así que Hay que tener cuidado ¿Qué? Pues ni siquiera se están poniendo violentos Yo creí que se pondrían demasiado violentos Y entrarían aquí Y empezarían con ametralladoras y la fregada Pero en realidad no son la gran cosa estos monos ¿Cómo recargo el arma? Ok, con cuadrado ¡Me cambiaron todos los botones! No se recarga igual que antes No se juega igual que antes Pero está bien Siempre es bueno Siempre es bueno Un cambio de aires, ¿no? En los videojuegos Que lo hagan un poquito diferente a como era ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Señor, señor, por favor Señor, por favor ¡Asómese! No se va a asomar ¡Ay! Me puse a cubierto donde no era ¡Ey! A cubierto ¡Eso! Le dieron la pura patota ¡Ah, carajo! ¿Hay alguien acá? ¿Hay alguien acá? Está Con una buena arma ¡Y yo ya no tengo munición! ¡Valió caca! ¡Valió caca todo! ¡Traía escopeta este tipo! ¡Puntería asistida! Puedes configurar la puntería asistida Así, no pasa nada Eh... A ver Vamos a agarrar esta Vamos a agarrar munición A lo más ¡Bruto al que sal! Esta no Mejor la escopeta Ok, ok Munición, munición, munición Munición, munición ¡Joder! ¡Vamos! ¡Ábrete! Un montón de munición que necesito Abre la puerta del arsenal ¿Dónde está la puerta del arsenal? ¿De un escopetazo tal vez se abra? A ver No Con cuadrado Ok ¡Tome ese maldito chisme! No tienes nada de fuerza, blanquito ¡Nada de fuerza tienes, blanquito! Dame chance que yo sí puedo Romper cerraduras Primero deja A la vista El mecanismo Gira con L Hasta que esté en la zona verde Y después oprime cuadrado Ok Queda entendido Después presiona El mecanismo Oprime cuadrado Ajá Ok A ver Le muevo Le muevo Le muevo Le muevo Así Y luego ¡Ahí estás! Y se rompe Fácil Fácil, blanquito ¿Viste cómo se hace esto? ¿Aprendiste algo? O te vuelvo a dar otra clase ¿Qué anda haciendo este mono? Recoge la ametralladora Hartman La ametralladora ¡Oh! Una ametralladora ¡Qué barbaridad! ¡Qué tremenda arma tengo! Oye ¿Qué no puedo llevar más armas? Solo puedo llevar estas Bueno, al parecer Solo puedo llevarme estas Pero creo que me basta, eh Creo que con esto me basta Y me sobra ¿Tiradles humo? A ver A ver ¡Cáiganle! ¡Cáiganle, blanquitos! ¿Cuántos blanquitos quieren morir aquí, eh? ¿Cuántos serán los valientes que se les ocurra venir? ¿Cuántos serán? ¡Me lo reventé a todos! Solo tenía hombres en todas partes Uno de ellos trabajaba en una tintorería Y robó los uniformes que llevaban Jordi, Marcano y Lincoln Clay el día del robo Otro era un consarje de la Reserva Federal Que les proporcionó un mapa tosco El robo de la Reserva Federal Estuvo sincronizado a la perfección Y no habría sido posible Sin la participación de Sammy Robinson Lincoln Clay Y el resto de la mafia negra ¿Ah, caray? ¿Ah, caray? ¿Que no hablaron de Escaleta? ¿No hablaron de un tal Escaleta? Escaleta no es negro Permítanme decirles que Escaleta No es de la mafia negra A menos que se hayan aliado Una sociedad Eso es Yo fui marin en el Pacífico Créeme Cuando te digo que estar en casa No significa que hayas vuelto ¿Me entiendes? Por aquí la gente no No lo entiende Nunca lo hará No busques problemas Ok Lo que usted diga, señor Lo que usted diga Y de volada llegan por mí los problemas Yo no los busqué Ellos me encontraron a mí Tarde Pille un atasco en el puente No te preocupes Disculpe Estoy buscando a mi hermanastro Lincoln Clay ¿Lo ha visto? Solía cabrearse a nada Que llegaras un minuto tarde Bésame el culo Ah, ahí está ¿Qué tal el viaje? Teniendo en cuenta Que ha sido la primera vez En cuatro años Que nadie me dice dónde ir Qué hacer Ni cómo hacerlo Ha estado de puta madre ¿Qué tal el viejo? Yo no quiero hablar de papá A ver si empieza a fijarse En las cosas de una puta vez Pues como siempre No tienes ni puta idea, hermano Joder, Elise Está fantástico Igual que cuando me fui Hasta yo sé que no hay que hacer Gilipolleces con tu coche Venga, vamos Estoy listo para ir a casa ¿Y es mío? ¿De verdad? Yo creo que fue intencional Eso de fijar esta historia En los años sesentas Porque en los años sesentas Se fabricaron los mejores autos Que hayan existido en la vida Sesentas y setentas Establecer ruta Oprime el botón Options Para abrir el mapa Y oprime X en tu destino Selecciona misión En el mapa Oprime cuadrado para ver capítulos Para ver capítulos Y usa L para mover Ok Queda entendido No sé Así marco el punto, ¿no? Y tengo que venir aquí Es aquí a donde tengo que ir ahora Oye, el mapa El mapa sí que se ve grande No sé si sea nada más esto O sea solamente un pequeño cachito Y no No, definitivamente sí Seguramente tendré acceso a esta zona Pero más adelante Todavía no Y todo esto pues ya No se puede acceder Pero aún así El mapa Se ve que está bastante grande Este sí que prende Y sí que corre este coche Vamos A pisarle todo lo que se pueda Quiero ver hasta dónde llega Quiero ver hasta dónde llega La potencia de este coche Tiene que ser fuerte Tiene que ser bastante Más que los de Mafia 2 Por lo menos sí Igual entre un Mafia 2 Y un Grand Theft Auto 5 Tiene que ser ¡Uy! Saca llamitas De la parte de atrás ¿Con cuál es el freno de mano? Freno de... ¡Ah! ¿Qué acabo de hacer? Se me olvida que me salgo Con el cuadrado Ok, entonces con triángulo ¿Qué hago? ¿Triángulo es el freno de mano? ¿Dónde estaba? Estará bien No Cuando te vea Entonces ese círculo Ok Ese es el freno de mano Ya sé con cuál derrapar Vamos, vamos allá Me voy a dar una vuelta matona aquí Justo en el semáforo ¿Dónde está el taxi? ¡Oh! ¡Pero qué librada! ¡Qué maestría, eh! Tengo el coche de Dominic Toretto Atención de la policía La policía atacará Si cometes crímenes Actúas de manera sospechosa O infringes las normas de tráfico En su radio de atención La atención de la policía Está representada Por el indicador azul En el centro de la pantalla Ok O sea, si chocó O sea, si chocó ¿No? No hay que chocar No hay que chocar No quiero problemas ahorita, señor Poli No quiero problemas, señor Poli Aquí voy a pisarle Ya no me ve la policía Así que igual que en Mafia 2 Mientras no te están viendo Le puedes pisar todo Lo que se te pegue La gana Y lo mejor de todo es que Los gráficos Igual no son todo lo que yo estaba esperando Me esperaba un poquito más de gráficos Pero en modo de jugabilidad Sí que está bastante bien el juego En jugabilidad hasta ahorita Me ha gustado En gráficos no me ha simpatizado del todo Lo reconozco Pero hasta ahorita He estado bastante bien Pero qué tremenda velocidad Según el velocímetro Voy a más de 100 kilómetros por hora Y me freno Justo aquí En seco En seco Me estaciono Con maestría Con maestría Bueno Al parecer la misión No es estacionarse Llego aquí Y listo Bájate Ve Qué bonita estacionada Justo En el cruce peatonal Como todo un delincuente Yo sí que soy todo un delincuente A ver ¿Con cuál corro? Pego con círculo Debe haber un botón Con el que corra este mono Pero Igual ya está corriendo De hecho A ver Debe haber algo con lo que corra Pero todavía no lo descubro Presionando Ok ya Ya vi Presionando L3 Es como corre Bien Es el único que me interesaba Un placer tío Hola Chaval Te mandé traer a casa a Lincoln Clay No al negrazo que se lo comió Bueno viejo Por fin un sitio donde saben cocinar Bienvenido a casa hijo ¿Cómo estás? Estaré mejor en cuanto beba un poco De ese licor casero Siempre te gustó el whisky de maíz Quiero hacer un brindis Ese es el sacerdote Mira Mi padre solía decir que la valía de un hombre Dependía de la huella que dejara en el mundo Cuando Lincoln me dijo que se iba al ejército Me opuse Demasiado peligroso dije Deja que esa gente libre su propia guerra Pero me di cuenta de que Lincoln Necesitaba irse para dejar su huella Y eso es lo que hizo Estoy Muy orgulloso Y criticle Bienvenido a la maizón Bienvenido a la maizón ¿Qué idioma es ese? ¿Italiano acaso? Mira Me reciben con los brazos abiertos Pura fraternidad aquí Gracias padrecito Por ti Se lo agradezco mucho Padre ¿Quién quiere ponerse hasta el culo? Cuesta explicar lo que es Volver tras la guerra Euforia Miedo Culpa Por haber matado gente, ¿no? Gente inocente sobre todo Es como estar atrapado En una sala oscura Y sin salir ¿A qué le corta? Y todos los miedos y pesadillas Que has tenido Te acompañan ahí Y no puedes huir De ninguna Su cabello se ve bien falso Y así Un día Se abre una puerta Y eres libre Sin más Es decir Has hecho las paces Con tu terror Y con tu miedo a la muerte Y parte de ti Teme dejar eso atrás ¿Pero qué más se puede? Todo soldado sale por esa puerta De una forma u otra Verás que resaca Por la mañana Ah, tío Duérmela Tu cuarto está como lo dejaste Me quedo con el sótano ¿El sótano? ¿Por qué cojones quieres quedarte ahí? Nos vemos por la mañana Estoy loco Esa mierda de la guerra Te ha vuelto una cara Cállate Tú no sabes El cargo de conciencia Que llevo en mi mente No tienes ni la más mínima idea De los problemas que cargo Todo el desastre que hice en Vietnam Todo lo que me obligaron a hacer No tienes Ni la más mínima De las ideas Playboy Playboy ¿Acaso veo bien? Oh, mira También encuentras revistas Playboy aquí ¡Ja! ¡Qué chido! ¡Qué chido! Igual que en el Mafia 2 Encuentras No sé si en el 1 también La verdad el 1 no lo jugué Solamente el 2 Pero igual y en el ¿Qué es esto? Eh... Es un póster Mira Te encuentras pósters Y te encuentras revistas Ok Para tenerlo muy en cuenta Y estar explorando la zona Bueno No estar explorando las zonas Porque ya saben que cuando grabo una serie No me gusta estar Agarrando coleccionables demasiado Pero si me los topo de camino Pues voy a estar Atento, ¿no? Por si me los llego A encontrar de camino Habrá algo más por acá Hay que estar explorando acá la zona Ya que estoy aquí, ¿no? De paso Pero no No hay nada Vámonos a dormir Y supongo que Parte de la acción A ver Supongo que esto será el final de este capítulo Mira Hay un graffiti del padrecito ahí En el muro Se grafitean al padrecito ¿Qué sentirá el cura de salir Y ver que se lo grafitearon en un muro? Se hace sentir bien famosa, ¿no? ¡Pelo! Una pesadilla Tuve una mala pesadilla Una cruel pesadilla Soñé que mataban niños en Vietnam ¡No! ¡No! ¡No quiero! Soñé que me violaban los vietnamitas ¡No! 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 Este capítulo Creo que ya ha terminado, ¿no? A ver Tengo la opción de guardar aquí Creo que no Pero creo que al momento de que te duermes Se queda guardado Y como sea Yo hasta aquí voy a dejar Este primer episodio de Mafia 2 Aquí no se me ve la cara Aquí De este lado Mejor iluminación Ha quedado un poco cortito Yo lo sé Pero si no lo dejaba así de corto No lo iba a alcanzar a subir el día de hoy Pero ustedes déjenle muchos likes Muchos comentarios Y probablemente mañana Grabe otro gameplay De Mafia 2 Así que no se olviden de dejar su like Su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal En serio Si ustedes le dejan muchos likes a este video Mañana mismo Subo el siguiente episodio Nos vemos la próxima ¡Chao!